¿Qué pasó, plebes? Ah, ¿verdad? No, no es cierto. Es domingo, primero de agosto. Este cachorrito y yo... Ven, 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 ven. Ven para que le digamos a la gente lo que nos pasa. Hemos sido abandonados, estamos tristes. Les tengo que contar esta historia. Pues sí, plebes. Ah, ya, plebes. Ni que yo fuera de Sinaloa, ¿no? Yo soy de Monterrey, amigos. Y me puse el sombrero nomás porque ayer lo usé y nomás me lo quería poner. Pero es que hemos sido abandonados y estoy muy triste y estoy muy ansioso. Y pues voy a aprovechar para contarles una historia triste. ¿Y por qué fui abandonado, amigos? Primero vean esto. Haz junto evidencia. A ver, voltea. ¡Qué hermoso! Ya me puse mi uniforme. ¡Qué hermoso! Uniforme. ¿Por qué me estás abandonando? A ver, sí. ¿Por qué me estás abandonando? Pues sí, Rubén nos abandonó este domingo porque se fue a trabajar a Querétaro. Pero yo soy muy ansioso. Ay, tengo un problema con esto de las separaciones. Y aunque sea un día, yo me pongo muy nervioso porque yo soy que se preocupa por la carretera. Y además se fue solo. Le dice que me pusiera su ubicación en tiempo real para poder ver dónde estaba. Porque yo me pongo bien nervioso, amigos. Y no me gusta. No me gusta. Le ofrecí que lo acompañaba. Pero pues me dijo que no, que yo me cuidara a cuidar. Que yo me cuidara a cuidar al niño. O sea, a viver. Y pues aquí estoy. Pero bueno, voy a aprovechar para contarles esta historia. De el día que me cortó un novio en una noche muy especial. Esta historia se remonta alrededor de hace... Como 5 o 6 años, era una relación súper bonita. Tengo prohibido decir su nombre porque si no me manda un abogado. Porque me hizo firmar un contrato con una abogada donde yo no podía hablar de esa relación. Pero bueno, mientras no dije el nombre, pues porque también sale en la tele. Aunque no me hiciera firmar ese contrato, jamás diría el nombre de alguien. Por más que hubiéramos terminado mal, jamás me atrevería yo a sacar del clóset a nadie, amigos. Se dice el pecado, no el pecador. Así que les puedo contar la historia sin nombres. Era una relación súper padre que yo tenía. Pasaba el tiempo, todo iba muy bien. Pero yo, amigos, pues yo era muy tóxico. No les voy a decir que no, yo era muy tóxico. Yo era esa persona insegura. Sí, yo era esa persona, no lo voy a negar. Yo he cambiado mucho, afortunadamente. Tomé terapia, me preparé para vivir la relación que hoy vivo. En paz, en felicidad, en amor, en armonía. Pero antes no era así, amigos. O sea, sí, tenía ratos muy bonitos. Pero siempre estaba yo ahí. Píquele que píquele. Y también luego me daban, si me daban razones, ¿verdad? La burra no era arisca, si no la hicieron. La verdad es que yo empecé a envenenar esa relación con mis inseguridades. Yo empecé a hacer así como comentarios de, ay, seguro me pones el cuerno todo el tiempo. Y de meterme a su iPad a buscar cosas. Si encontré cosas. ¿Para qué busca uno, verdad? Entre que la búsqueda y que yo la hacía de pedo, amigos, cumplimos nuestro primer aniversario. Sí, la verdad es que también era muy bonito. También viajábamos, también nos amábamos. También tenía una parte muy padre. Pero, pues, cumplimos nuestro primer año. Y había sido como un mes complicado. Yo estaba muy tóxico, muy inseguro. Él andaba haciendo ahí también cosillas como que a mí no me gustaban. Mándole mensajes a gente que, ahora sí que, tiraba el anzuelo para ver si algo picaba. Y, pues, eso a mí me detonaba una locura, amigos. O sea, me ponía muy malito de mis nervios. Para ese entonces, yo acababa de terminar de filmar una serie padrísima que se llamaba, bueno, que se llama El Dandy. No sé si la recuerdan. Yo hacía el personaje de Jax Jr. Increíble. Estaba Poncho Herrera, Damien Alcázar, Julio Urbini. Una serie increíble que fue para TNT y después para Canal 5. Ahorita creo que está en Bling. Pero, bueno, ese no era el punto. Lo que sí era el punto es que yo en ese entonces estaba por estrenar esta serie. Ya la había terminado de filmar. Yo estaba súper emocionado. Un personaje increíble. Y al día siguiente de nuestra noche de aniversario, yo arrancaba con la promoción de esta serie. Yo iba a ir a programas de televisión, a contar de mi personaje, a contar del estreno. Yo andaba súper emocionado. Y, además, era nuestro primer aniversario, nuestro primer año juntos, amigos. Y me dice, oye, a ver, tú vives muy lejos porque yo antes vivía en la montaña. Y me dijo mi ex, bueno, en ese entonces mi novio, me dice, ¿por qué no te quedas aquí a dormir? A la casa, es nuestro aniversario, cenamos, salgo tranquilo, vemos una película. Y ya en la mañana te vas a este programa porque yo iba a un programa matutino a hacer promoción súper temprano. Esa televisora estaba muy cerquita de su casa y muy lejos de la mía. Entonces me dijo, de aquí te vas súper temprano porque tienes que estar allá. Así todo más fácil. Ay, sí, amor, qué padre. Va, me quedo en tu casa. Llego a su casa con mi maletita. Ay, sí, ¿qué hacemos? Unas quesadillitas, unas con jamoncito, salsita, todo muy, muy tranquilo. Me acuerdo que estábamos viendo los Simpsons. De pronto me dice, oye, te tengo que decir algo. Ay, sí, amor. Yo con mi quesadilla, ay, sí, amor, dime, ¿qué pasó? Ya no quiero andar contigo. Con esa cara, amigos, quedé así. Así me quedé. No entendía. Sí había sido todo un día súper bonito. Era nuestro aniversario. Estaba feliz. Estábamos pedrísimos. Me invitaste a dormir a tu... Neta, no entendí nada. Te lo juro que me quedé así con la quesadilla y decía, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, ¿hoy? ¿Aquí? ¿Por qué me invitaste a dormir? ¿Por qué un día antes de mi promoción? ¿Por qué en nuestro aniversario? De verdad, yo no entendí nada su proceso. Hoy en día tampoco lo juzgo. Porque, pues, las cosas siento que suceden cuando tienen que suceder. Y... Pero bueno, en ese momento, amigos, para mí fue choqueante, por supuesto. Me acuerdo que me decía que me amaba mucho, pero que ya no sentía esa conexión conmigo. Que ya estábamos en canales completamente distintos. Claro, amigos, él ya andaba ahora con una mujer. Entonces, por supuesto que estábamos en canales completamente distintos. Ahora, ya no juzgó su bisexualidad. Antes sí la juzgaba. Antes no la entendía. Pero por eso nos hemos deconstruido y nos hemos vuelto a construir. Ah, para eso entonces yo no sabía lo que estaba pasando realmente. No, no, no. Yo no sabía que él ya andaba con una mujer, una compañera de un trabajo de él. Pero me dijo que ya no se conectaba conmigo. Amigos, ¿cómo les explico? Fue, o sea, un drama. Yo lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y volví a llorar. No entendía. Y le hice un drama y le rogué. Me humillé. Perdí. Porque creo que yo quería estar ahí nada más por no estar solo. Bueno, no, no sé si era amor. Claro que era amor, pero pues uno ruega también a veces por amor. Ay, no sé. No sé, pero... Pero fue muy difícil para mí, amigos. O sea, lloré demasiado, no lo entendí. Y creo que ha sido una de las relaciones que más trabajo me ha costado superar. Me costó mucho trabajo porque en gran parte sé que el desgaste vino por mi culpa. Si bien siempre todo es de dos, sí creo yo que a veces hay alguien que siembra la duda, el punto de desencuentro, y en esta ocasión creo que sí fui yo, que más que permitirme conocer a alguien, que ese fue uno de los grandes aprendizajes, me dediqué, ahora sí que me dediqué a perderte. Me dediqué a perderlo. Porque uno de pronto duda. Uno de pronto tiene miedos, tiene inseguridades, tiene patrones, y esta fue la gran lección. Uno tiene que darle la oportunidad a las personas de mostrarse, de amarnos, de comprometerse, porque de pronto ni siquiera damos esa oportunidad y ya llegamos con una barrera. Después de mucho tiempo, porque sí pasó mucho tiempo para que yo superara esta relación, me di cuenta de que es que uno tiene que permitir y dar el beneficio de la duda siempre. Dejar que las personas nos demuestren, que nos acompañen, y no quitarles la oportunidad antes de siquiera darla. Así que, amigos, pues esa fue la triste historia. Me costó mucho tiempo. Él me bloqueó de todas las redes sociales, porque yo seguí insistiendo durante como un mes, dos meses. Me acuerdo que lo iba y los toqueaba fuera de su casa, y le pedía que me diera una oportunidad. Amigos, yo perdí toda dignidad ahí, de verdad. O sea, ahí me derrumbé por completo, pero porque, bueno, la culpa también uno lo hace arrepentirse. Yo decía, híjole, esto yo lo deshice, esto yo lo compongo, pero pues ya no se pudo, amigos. Ya no se pudo y también creo que así es la vida. O sea, es el curso. Hoy tengo una relación maravillosa. Estoy completamente enamorado, ilusionado, feliz, estable en todos los sentidos. Así que, pues todo pasa por algo o para algo. Dejen que la vida fluya. Yo sé que esto del amor es complicado. ¿Verdad que esto del amor es complicado? Esto del amor es muy complicado, mi amorcito. Ay, sí, 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 pero mi amor por ti no es complicado. Dejen que la vida fluya, amigos. Aprendamos, escuchemos, analicemos, dejemos que la gente se muestre. Si vamos a salir con alguien, demos la oportunidad de ser y de estar y de ser libres sobre todo, porque luego uno quiere que las personas sean como uno las ha prefabricado en nuestra cabeza, amigos. Y pues eso no funciona. Amigos, espero que les haya gustado este story time de ese momento tan triste. Creo que platicar con ustedes me hace bien. Ya me estoy más tranquilo. Estoy esperando que Rubén llegue a Querétaro y que pueda verlo en la ubicación en tiempo real que me está compartiendo y que me avise que ya llegó y todo bien. Suscríbanse a este canal. Ayúdenme a que sigamos creciendo. Déjenme sus comentarios de qué quieren que les platique, qué les gusta, qué no les gusta. Síganme en todas mis redes sociales, pero en especial en Instagram porque es mi favorita. Nos vemos pronto con otro video. Les mando muchos besos y que estén muy bien. Adiós.